Como yo soy canaveña, al niño le te vayé, un carajo de cascete y mojero de cascete. Pero como yo soy canaveña, no tengo niña nada de ver. Como yo soy canaveña, no tengo niña nada de ver. Niño chiquitito nacido en Pelé, que no te sabía que bonito es. Niño chiquitito nacido en Pelé, que no te sabía que otra vida es. Niño chiquitito nacido en Pelé, que no te sabía que otra vida es. Niño chiquitito nacido en Pelé, que no te sabía que otra vida es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!